Las calles de la Condesa se llenaron de bailes y canciones celtas para celebrar a San Patricio. Cerca de 300 personas desfilaron por la avenida Tamaulipas este 18 de marzo en honor al patrón de Irlanda. Irlanda y México son básicamente primos que viven uno en América y uno en Europa. Somos un pueblo alegre, somos gente que siempre está bailando, que siempre está haciendo fiesta, y pues igual los irlandeses. Conocer la cultura de Irlanda que fue en la historia un gran aliado de nosotros en aquella batalla contra Estados Unidos. Y bueno, es uno de los motivos por los que estoy aquí para de alguna forma agradecerles al pueblo de Irlanda el habernos apoyado, pelear una guerra que no era de ellos y pasarse de nuestro bando. Nosotros tenemos un milagro viviente que es mi hijo, Luis Emanuel. Nosotros prometimos algo a San Patricio y cada año desde hace ya casi seis años estamos festejándolo. Recibimos el milagro de la cura de mi hijo. Dentro de la música gallega es la gaita, el pandero, el bombo, el tambor, las conchas que también usamos. La herencia común de todos los grupos celtas es precisamente la gaita. El desfile, que se celebraba por segundo año, concluyó con un festival de música en el Parque España.